El estreno de Shazam, el tráiler del Joker y Endgame han hecho que se reviven las novedades y noticias del mundo geek, pues en esta edición te vas a dar cuenta de que vienen muchas películas en camino. Doctor Strange 2 y Black Widow podrían ser las películas para Marvel en el 2020. ¿Deadpool va a formar parte del MCU? Shazam tiene un éxito equiparable al del Hombre Hormiga, o sea que veremos más de él en el futuro. Todo esto y más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like al infinito y suscribirte si aún no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Proyecto Avengers. Ustedes saben que los Vengadores y las historias de Marvel han inspirado a muchas personas por todo el mundo, y les quiero recomendar estar muy atentos al canal que les dejo en la descripción del video, pues el director Shady ha realizado un cortometraje basándose en el universo Marvel que reúne a muchos youtubers grandes que seguramente ustedes conocen, interpretando a personajes de los Vengadores. El video se va a estrenar a las 12 del día hora española y a las 2 de la mañana aproximadamente en México. Tiene una calidad grandiosa y de todo corazón deseo que llegue a muchas personas, ya que al final todo lo que hacemos es para el público, de fanáticos para fanáticos. ¡Nos vemos allá! El futuro del universo. Está en tus manos. No tenemos tiempo. Capitán, Strange. Tenemos la primer crítica de Avengers Endgame. Debemos admitir que es una completa locura todo lo que engloba a los Vengadores el juego final, pues desde la escasez de boletos para la premiere en unas cuantas horas, hasta páginas que colapsan por vender playeras de la película. El interés de fanáticos y público casual está por las nubes, algo que me pone muy orgulloso de Marvel, pues desde que lo conozco ha sabido captar la atención de más y más gente cada vez, y aquellos que por el momento son solamente público casual pueden terminar siendo tan fanáticos como los que ya lo somos. Es por toda esta histeria colectiva que los especialistas señalan podría alcanzar entre 200 a 300 millones de dólares en su primer fin de semana, solamente en Estados Unidos. Una cantidad descomunal considerando que el récord lo posee Infinity War, quien arrancó con una estimación de 175 millones. Ahora imagínense lo que podrían conseguir en todo el mundo, siendo que tiene estreno en China al mismo tiempo. Y a solo tres semanas de su llegada, el estudio ya ha realizado un pase privado de prensa para que algunos medios de California pudieran ver la película, lo cual nos deja con los primeros comentarios emitidos sobre ella. El sitio Deadline afirma que Marvel tenía un poco de miedo a las críticas y que éstas pudieran dañar su primer fin de semana de apertura, pero los comentarios de un profesional de la industria han tranquilizado el ambiente pues asegura que es sencillamente alucinante. La cinta va a llegar el 26 de abril para responder a todas las dudas que tenemos sobre el futuro de los Vengadores. ¿Ustedes ya tienen su boleto o son como yo que no alcanzaron? Estos son los estrenos de Marvel para el 2020. Muchos creen por alguna razón que Marvel se va a terminar después de Avengers Endgame y que no tendrán nada que ofrecer, que la gente ya se cansó de sus películas y un montón de ideas infundadas que realmente han sido guiadas gracias a la estrategia de Marvel Studios que ha tenido para la promoción del juego final. Y es que ellos mismos se han propuesto, de forma congruente, eliminar toda información posible sobre las películas que van a hacer después de Spider-Man Lejos de Casa, la cual únicamente se ha confirmado por deseos de Sony. Marvel ha mantenido el secreto para así conservar el misterio de lo que podría pasar en el juego final, pero vaya que sí se encuentran trabajando arduamente en todo el futuro de su empresa, pues además de las películas que ya conocemos como Black Widow o Los Eternos, también se ha popularizado el rumor de la posible secuela de Doctor Strange para el 2020. El guión actualmente está siendo escrito por Robert Cargill y va a contar obviamente con el regreso de Benedict Cumberbatch como el protagonista, pero ¿no que estaba muerto? Justo por eso Marvel no nos cuenta lo que está haciendo. David Harbour se integra a Black Widow y hablando del futuro cinematográfico de Marvel, ha llegado más información sobre la primer cinta individual de Scarlett Johansson como Black Widow. Pues si bien hace alguna semana nos enteramos de la integración de Florence Pugh al reparto, ahora sabemos que el actor David Harbour también lo ha hecho. El actor en alguna entrevista no quería aceptar del todo, pues seguramente estaba bajo la presión de la confidencialidad que maneja el estudio, pero hace poco se ha visto un poco más confiado y ha hablado más libremente sobre el tema, afirmando que no ha leído el guión, pero que sí sabe de qué va a tratar la película. Estoy muy emocionado. Kate Zorland es una directora increíble. Ya sabes, la gente rusa, Viuda Negra, Florence Pugh, Rachel Weisz, por lo que he oído, parece un sueño hecho en realidad. Me contaron la historia, me contaron lo que yo haría en la historia, y es muy gratificante y muy genial. Así que dije, no necesito ver el guión, confío en ustedes, chicos. Y ellos estaban en plan, bueno, no te íbamos a mostrar el guión de todas formas. No es algo que tú puedas elegir. Y yo dije, está bien, ¿dónde firmo? También confirmó que iban a iniciar el rodaje a principios de junio de este año. ¿Deadpool va a estar en el MCU? Hace poco se celebró la CinemaCon, una gran convención donde se festeja el cine y se libera gran cantidad de futuros proyectos. Disney y Marvel, por su parte, regalaron información valiosa que nos hace sospechar quieren que Deadpool esté dentro del universo cinematográfico. Alan Horn, el presidente de Disney, aseguró al público presente que tienen más proyectos con Deadpool en camino. Esto mientras en el fondo se mostraba un tuit hecho por Ryan Reynolds, confirmando de ese modo que van a continuar con este actor en el traje de Wade Wilson. En los próximos años van a ver más de Deadpool. Esto ya había sido comentado antes por el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, y no hace más que reafirmar la idea de que Deadpool no va a sufrir cambios en esta transición. ¿Pero qué es lo que está pasando? Realmente aquí hay tres opciones, todas igualmente creíbles. 1. Deadpool va a seguir con sus películas normales, con todo el universo de personajes de X-Men que tiene para ofrecer, pero no va a compartir universo con la cinta de Marvel. Simplemente va a hacer una serie de películas totalmente aparte como siempre lo ha sido. 2. Deadpool va a continuar con sus películas normales, totalmente aparte del universo Marvel, pero dada sus características de romper la cuarta pared, va a hacer menciones y bromas sobre los personajes de Marvel, además apareciendo en sus películas, pero de forma humorística en escenas poscréditos y promociones, siempre en pro de romper la cuarta pared y divertir al espectador. 3. Deadpool va a continuar con sus películas normales, las cuales aprovechando que no han sido totalmente introducidas al mundo anterior de los Hombres X, a pesar claro de la aparición del elenco en una escena, la cual fue solamente humorística y no tiene consecuencias notorias, podría estar dentro del universo Marvel, siendo Colosso, Negasonic Teenage Warhead y los demás personajes ya parte del universo cinematográfico de Marvel. De las tres opciones, yo creo que optarían más por la segunda, donde continúa con su universo normal, pero puede aparecer en las promociones y escenas poscréditos. ¿Tú cómo crees que va a ser incorporado Deadpool a Marvel? Déjalo aquí en comentarios. Capitana Marvel supera los mil millones. Noticia increíble para Capitana Marvel, pues después de tanto hate, logró alcanzar una cifra insospechada en taquilla, rebasando los mil millones y siendo la séptima película de Marvel que lo ha logrado, entrando en un grupo selecto de cintas como las de Avengers, Black Panther, Iron Man 3 o Civil War. Esto le asegura a la Capitana un pase directo a tener una secuela, y le da otra oportunidad para ganarse al público en Avengers el juego final. Killmonger podría regresar en Black Panther 2. La película de Black Panther fue todo un éxito en taquilla, también en la crítica, aún más después de haber sido nominada a Mejor Película en la ceremonia de los Oscars. Esto hace muy importante todo lo que se haga con la secuela, pues tienen la mirada acusadora de la prensa especializada. El regreso del villano Killmonger es algo que se ha estado rumorando muchísimo, y ahora el actor que interpreta a T'Challa, Chadwick Boseman, Chadwick Boseman, intentando evadir la pregunta, ha causado más sospechas. Pues mientras contaba que el director Raya Kugler lo mantiene siempre al tanto con sus ideas, dijo que no podía hablar sobre el regreso de Killmonger, ya que si lo dijera, podría revelar algo importante. En lo personal me encantaría que regresara el villano, pero no siento que pudieran justificar algo como eso. Shazam tiene un gran estreno. Nuestro héroe de 15 años favorito, Shazam, ha arrancado su estreno con cifras bastante favorables, y por encima de la creencia popular, pues ha alcanzado casi 6 millones solamente en el preestreno. Los especialistas esperan que logre conseguir entre 45 y 60 millones en su primer fin de semana, pero gracias a que se han publicado montones de críticas positivas, esto podría elevarse a nivel mundial entre 145 y 170 millones. El éxito de Shazam es equiparable al que ha obtenido el Hombre Hormiga en su momento, un proyecto menor de Marvel con un héroe secundario que terminó por encantar al público. Y considerando que se realizó con un presupuesto de 85 millones, reconforta saber que pronto habrá valido la pena tanto esfuerzo. Y seguramente se garantizará una secuela pronto. Suicide Squad 2 Todo apunta a que en la secuela del Escuadrón Suicida, tendremos a la actriz Viola Davis de regreso como Amanda Waller, la encargada de reunir a este grupo de inadaptados. Y es que a pesar de los rumores que situaban a esta secuela como una especie de reinicio, en realidad va a ser una secuela con un equipo diferente, pero dentro del mismo concepto, ya que todos creían también que Idris Elba sería el nuevo Deadshot tras la salida de Will Smith. Pero ya se ha confirmado que va a interpretar a un personaje completamente distinto, a reserva de saber quién puede ser. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.